¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos esta vez a un vídeo chicos que sinceramente me quiero sacar el rabo bien sacado. Bueno chicos, ¿a qué me refiero con esto? Bienvenidos otra vez al canal. Bienvenidos a una partida impresionante. Sí chicos, primero antes de nada comentaros la partida. Imagino que este vídeo lo habré puesto en el título y en la miniatura porque coño se lo merece, hostia. Bueno chicos, ¿a qué me refiero con esto? Estamos hablando de una Gangstreet de 57, 57 sin carroñero. Chicos, yo creo que esto es el rabo gordo. A ver, para aquella gente que no entienda, os voy a poner la parte ahora de la Feroz, ahora mismo la estaréis viendo. Bueno, la doble Feroz, perdón. Pues una Gangstreet de 57 digamos que tiene más mérito que una doble Feroz porque no mueres. Digamos que es una recha como si fuera un 57-0, ¿vale? Para que vosotros lo entendáis. Así que chicos, sin carroñero, yo creo que es de las mejores partidas que os he subido al canal contando también la triple Feroz. Y la B, más de 100 bajas. Chicos, dejando de comentar la partida, bueno, una cosilla que llevaba la RX pero la cambio enseguida porque me quedo sin balas, ¿cómo no? Lo malo de no llevar carroñero. ¿Por qué esta inactividad en el canal, chicos? Esta inactividad ha sido, ¿por qué? Por los estudios, por los estudios. No sé por qué estoy repitiendo todo 20 veces. Los estudios, pensar que yo no puedo estar 3 horas en YouTube actualmente. Actualmente, esperemos que eso se pueda corregir. ¿Por qué? Porque no tengo la cifra de suscriptores como para preocuparme más por YouTube que por los estudios. Entonces, yo creo que ese es uno de los pocos problemas. Aparte, si es que no tengo tiempo, no puedo grabar un vídeo, no puedo comentarlo, no puedo editarlo, no puedo convertirlo, no puedo subirlo. Así que, si no hay tiempo, no puedo hacer nada de eso y, lógicamente, no vais a tener un vídeo si no puedo. Pero, voy a intentarlo si este vídeo es muy apoyado y, también imagino que lo habré puesto en el título porque es un vídeo impresionante. Aparte de esto, también quiero subiros variedad al canal. Pero, antes de nada, deciros que aquella gente que todavía esté viendo el vídeo, quedaros hasta el final porque este vídeo es muy importante. Bueno, chicos, variedad en el canal. ¿Queréis de verdad variedad en el canal? Bueno, esto es una pregunta que me llevo haciendo a lo largo de una o dos semanas. Entonces, ese es el problema que hay, ¿no? Ese es el problema. Que no sé qué hacer, no he podido subir vídeo y, si este vídeo, yo creo que sí es apoyado, si veo que es apoyado, subiré variedad al canal. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a subir 3, 4 vídeos semanalmente, solo de variedad. Ya puede ser GTA, ya puede ser Far Cry, ya puede ser, yo qué sé, FIFA 15. Ya puede ser cualquier juego random, ¿vale chicos? Sobre todo, ya sabéis que nos lo pasamos bien y ya está. Así que, dejando todas esas cosillas, si queréis variedad en el canal, este vídeo tiene que ser uno de los más apoyados en el canal. Uno de los más apoyados, y esto me refiere a superar la cifra de 25 likes. Eso es superarlo. Y más de 27 incluso. Así que chicos, espero, confío en vosotros, tanto también en favoritos, como en comentarios, como en participación en general. Sobre todo por ahora mismo las visualizaciones y los likes y los compartidos. Como no, a que a youtuber no le gustan esas cosas. Bueno chicos, dejando ese tema, hay un chaval, chaval, en el canal que, no sé por qué, imagino que luego os lo pondré al final del vídeo, os lo pondré en la descripción, mismamente. Se ha hecho una multicuenta, se ha hecho una multicuenta, casi sin motivo alguno para darme dislikes. En el último vídeo de Random Class Generator, pues quité lo que vienen siendo los likes y los dislikes y los comentarios. O sea, nadie puede ver esa cifra. ¿Por qué? Porque ese tío se creó 11 cuentas, 11, bueno no, 11 no. 8 cuentas para darme dislike. Así que, si queréis, su canal lo tendréis en la descripción, si queréis. Y podéis ir y darle un dislike, una denuncia, porque me parece algo increíble que, prácticamente sin motivo, ese tío me empieza a hacer esas cosas. Y encima, es que no lo entiendo, chicos, no me entra en la cabeza perder, yo qué sé, cuánto puedes estar para hacer eso. Una hora, una hora y media, y es que sé perfectamente, porque el tío me la ha confesado, el tío me la ha confesado. Y no sé, es que hay que tener un par de words para confesarlo encima. Así que, chicos, ya sabéis que su canal lo tendréis en la descripción para hacer lo que tengáis que hacer, y no para suscribiros. Así que, chicos, dejando todas estas cosas de aparte, tranquilos que Random Clash Generator va a seguir. Tranquilos que este fin de semana yo voy a tener cargadito de vídeos, lo voy a tener a tope, a full, para recompensaros todo. Imagino que este vídeo no habrá tanta gente debido a la inactividad que he tenido en el canal. Y perfectamente, unas 20 personitas, pues, yo qué sé, no entran al canal, no se lo publican en la feed. Así que, chicos, vamos a intentar que este vídeo lo vea mucha gente, para que esas personas se vuelvan a publicar solo en la feed. Espero, en el corazón, que os haya gustado el vídeo. Podéis poner en los comentarios juegos que queráis. Si queréis variedad, ya sabéis, votar con un pedazo de like, un me gusta, también, como se dice. Compartirlo con vuestros amigos. Espero, que os haya gustado el vídeo, a ver si me despido ya, de una maldita vez. Ahí me matan, con la doble, me cago en la puta. Un saludo todos. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!